El Valle del Cauca ya cuenta con una mesa de trabajo por la naturaleza, una apuesta que ejecutará proyectos en beneficio de este sector turístico en lo cual esta región es fuerte, gracias a una estrategia que se enmarca en el trabajo articulado entre la Secretaría de Turismo Departamental, la Alcaldía de Cali, el sector privado y las universidades para promocionar al departamento y fortalecer sus productos turísticos. Esta es una muy buena noticia para nosotros porque va a ser una mesa que va a ser especializada en poder trabajar el producto, la calidad de lo que estamos ofreciendo. Nosotros tenemos unos proyectos que estamos revisando para mejorar, adecuar la infraestructura para avistamiento de aves, que estas son las apuestas estratégicas que tenemos como destino. El turismo naturaleza es un sector que el Valle del Cauca posee, por lo que la Secretaría de Turismo adelanta proyectos en conjunto con la Academia que apuntan a fortalecer el sector y brindar una experiencia única a los viajeros que planean su visita al Valle del Cauca. Y hace parte también de todas las estrategias que nosotros estamos haciendo para trabajar de una manera articulada, como le hemos hablado desde el principio.